¡Hola! ¿Qué tal, media amigos? ¿Cómo estáis? Volvemos una semana más a League of Legends con Elena Minerva y esta vez vamos a hablar sobre Le Blanc en la línea de medio y, cómo no, sobre las habilidades del personaje, los ítems que tendremos que comprar, las runas y las maestrías y algunos consejos para dentro de la dieta del invocador. Vamos a comenzar con una introducción al personaje. Le Blanc resulta últimamente uno de los mejores picks en medio por varios motivos. Primero, el increíble daño que tiene a un solo objetivo, sin apenas además comprar objetos. Bueno, y con objetos mucho más ya, por supuesto. Es capaz de eliminar a un enemigo con su combo. Después de los cambios que le hicieron además, el personaje en late game, final de la partida, no se queda atrás como ocurría antes y podemos sacarle mucho provecho a la W para contar con un gran daño en área también. Segundo, la movilidad y las maneras de escape que tiene el personaje. Con su W y su ulti, Mímica, que le permite volver a realizar uno de sus demás hechizos de manera más poderosa, al final el personaje puede saltar dos veces y volver a situarse si lo desea en una de las localizaciones previas. Es muy difícil de gankear en línea por este motivo y muy escurridida en batallas. Tercero, la capacidad para engañar a sus enemigos. Con su pasiva, la copia, muchas veces puede confundir a los enemigos y canalizar daño en una Leblanc falsa, mientras nuestro equipo aprovecha esta oportunidad. La W además nos da mucho juego también en este sentido para hacer jugarretas al enemigo y teleportarnos a sitios, hacer que nos persigan y volver a nuestra posición anterior. Y cuarto, por último, tenemos que decir que tiene un pequeño TC que bien ejecutado puede resultar en una ralentización y aturdimiento a un objetivo, además de un silencio que permite asesinar a nuestras víctimas sin que tengan oportunidad de hacer nada, ni incluso flashear si ejecutamos nuestro combo rápido y bien. Eso sí, no todo es bueno. Lo malo de Leblanc es que es muy blandita y contra algunos enemigos puede sufrir bastante en línea, aunque hay maneras de contrarrestar distintas situaciones sobre las que hablaremos más adelante. Habilidades de Leblanc. Comencemos con la pasiva, imagen especular. La pasiva de Leblanc hace que cuando ella esté por debajo del 40% de su vida, se vuelva invisible durante un segundo y entonces reaparezcan dos Leblancs, que para el enemigo serán completamente iguales. Nosotros, sin embargo, veremos la verdadera y una de distinto color, que podremos manejar presionando Alt y el botón derecho del ratón. Esta habilidad, en definitiva, va a ser nuestra salvación muchísimas veces, porque se confundirán con la copia y pegarán a la falsa. Eso sí, hay métodos para darse cuenta de cuál es la falsa. Por ejemplo, la falsa no inflige daño, a diferencia de la copia de saco, por ejemplo. Así que si vemos que una pega autoataques que no nos hacen nada, esa es la falsa. La falsa no puede realizar hechizos además, y por otro lado, si nos han tirado prender antes de que nos volvamos invisibles de las dos copias que aparecen, la verdadera tendrá el prender y nos delatará. También hay que ser muy cuidadosos con el comportamiento de la copia. Muchas veces, dejando a la verdadera quieta y mandando a correr a la falsa como si estuviéramos huyendo, es lo que mejor va a funcionar. Intentad siempre que las dos cojan direcciones opuestas y al menos tendréis un 50% de probabilidades de éxito. Como apuntes finales, os recuerdo que el enfriamiento de la pasiva es de un minuto y la copia durará 8 segundos y después se desvanecerá, eso si no la han matado antes, claro. Después tenemos la Q de Leblanc, sello del silencio. Esta habilidad dirigida a un único objetivo es un orbe que realiza daño mágico y añade una marca. La siguiente habilidad de Leblanc sobre el objetivo activará la marca, realizando daño mágico extra y silenciándolo. Para hacer daño sobre un único objetivo, la Q es uno de los hechizos que da más daño si la doblamos con Mímica, la ultimate del personaje. Pero ¿cómo maximizarlo? Nos dará problemas a la hora de meter presión en línea, ya que sobre todo si nos están puseando no podremos contrarrestarlo, vamos a dejarla como segunda habilidad para maximizar, dándole prioridad a la W. ¿Por qué maximizaremos la W? Distorsión. Primero por su daño, no solo a un único objetivo, sino en área que escala muchísimo y porque además nos permitirá empujar líneas y meter presión, para que así podamos o acorralar a nuestro contrincante o nos podamos mover a otras líneas, aparte de que será más fácil farmear con varios puntos en la W. Además, al subir W le baja también la reducción de enfriamiento y es la habilidad clave de LeBlanc tanto para meter daño en área como para escapar. Básicamente con la W lo que hacemos es dar un salto en área, en la que haremos daño mágico dentro de un círculo y después durante los próximos 3 segundos podemos reactivarla para volver sobre la posición en la que nos encontrábamos antes de saltar. Después tenemos la E, cadenas etéreas, una habilidad direccional mediante la que conjuraremos unas cadenas que realizan daño mágico una vez impactan con un objetivo y que lo dejarán agarrado. Lo agarrarán durante un periodo corto de tiempo, 2 segundos, ralentizándole un 25% y si el contrincante no logra deshacerse de ellas o corriendo más o con un salto o flash o cualquier habilidad, al final las cadenas le dejarán clavado en el suelo haciendo además más daño mágico. La manera más fácil de dar esta habilidad siempre y el mejor combo del Blanc es tirar Q para poner la marca, después saltamos con la W en su cara silenciándole y como estaremos muy cerca del enemigo y es muy difícil fallar la E, la tiraremos ahí. Tiene pocas probabilidades de escapar así que si conseguimos dejarlo clavado en el suelo con las cadenas volveremos a tirar Q que estará disponible de nuevo para entonces. La E es la habilidad que yo suelo maximizar la última porque las fases tempranas del juego otorga más utilidad que daño en términos totales y comparado con las otras habilidades y la utilidad con un punto que le pongamos basta y sobra. Por último, la R de Leblanc, Mímica, lo que hace es lanzar una imitación de un hechizo anteriormente lanzado, pero una imitación más poderosa que el propio hechizo normal. Y la pregunta es, claro, ¿cuál es el hechizo que repetiremos? Pues todo es bastante situacional. En general os recomiendo, si lo que queréis es asesinar a un único objetivo, ya sea en línea o porque os encontráis a una persona, imitar la Q. Pero en batallas de equipo os recomiendo imitar la W porque nos hará mucho más juego de movimiento y daño en área. Por otro lado, hay veces en las que nuestro objetivo es que alguien no escape. La doble cadena puede ser una buena opción aquí por su ralentización y aturdimiento, pero en general conviene más doblar. W o Q siempre. Por otro lado, tenéis que tener en cuenta que si dobláis W podéis volver a la ubicación del primer salto o a la ubicación del segundo. Si apretamos la R de nuevo, volveremos a la marca morada, es decir, la del salto imitado. Y si apretamos la W, volveremos a la primera marca, la del primer salto, que será amarilla. El doble salto da mucho juego tanto como para escapar, como para confundir a los enemigos con nuestra posición y nos permitirá hacer muy buenas jugadas. Objetos para Leblanc. Leblanc es un personaje cuyo punto fuerte es el Burst Mágico, es decir, la destrucción inmediata con sus habilidades con AP. Así que, para empezar, os recomiendo siempre Anillo de Doran, Potis y Guardián Talismán, ya que además Leblanc es un personaje muy mana dependiente. Para seguir, en general, el primer mejor objeto para Leblanc es Tenaza de Muerte Ignea, ya que maximiza nuestras posibilidades de borrar a alguien con su activa. Además, la reducción de enfriamiento le viene muy bien al personaje, así como la gran cantidad de poder y habilidad que da. Sin embargo, hay situaciones peliagudas en las que vemos que un enemigo pusea mucho más que nosotros y nos mete en presión y nos quedamos sin mana. Cuando vemos que la situación está así bastante mal, podemos comprar Grial Impuro de Azen para evitar esta situación y luego ya ir a por otros objetos de AP puro y duro. Objetos claves para Leblanc son la gorra de Rabadon y el bastón del vacío. Llegado a un punto del juego, también un Zonia nos vendrá bastante bien por esa inmortalidad que nos ofrece durante unos segundos y mucho AP además. Por supuesto, las botas las compraremos de hechicero. Ya sabéis que yo nunca recomiendo completarlas a las de nivel 2 hasta que no tengamos el primer objeto entero. Y como último objeto, si no habíais comprado Grial de Azen, por supuesto, si no ya no os cabe para más objetos, yo os recomendaría Morel o Nomicón si lo que queréis es más daño, sobre todo porque ayuda mucho con la reducción de enfriamiento, aunque yo siempre suelo optar por un ítem defensivo como Velo de la Hada de la Muerte o Ángel Guardián. El último objeto casi siempre suele ser situacional. Runas y Maestrías. En Runas y Maestrías pondremos lo habitual en Magos, así que pondremos Rojas de Penetración Mágica, Amarillas Planas de Armadura y Azules y Quintas de Poder de Habilidad. En Maestrías distribuiremos 21 puntos en Ataque y 9 en Utilidad de la siguiente manera. De los 21 puntos en Ataque pondremos 4 en Brujería, 1 en Carnicero, 3 en Fuerza Mental, 1 en Festín, 1 en Maestría Arcana, 2 en Ejecutor, 3 en Archimago, 1 en Hechizos Encadenados, 3 puntos en Golpes Devastadores, 1 punto en Cuchilla Arcana y finalmente el último punto en Estragos. Y los 9 puntos en Utilidad los distribuiremos de la siguiente manera. 2 puntos en Mil Pies, 2 puntos en Meditación, 3 puntos en Perspicacia del Invocador, 1 punto en Alquimista y el último punto para Maestro Culinario. Esto es todo por esta semana. Ya sabéis que la próxima volveremos con más y que aceptamos cualquier tipo de sugerencias. Por favor, escribidnos tanto en el foro como en nuestras redes sociales. Por un lado, mi Twitter personal arroba elena barbaja minervae o el Twitter de Meristation arroba meristation. Nos vemos la semana próxima. Gracias.